Hola a todos, en este vídeo vamos a explorar uno de los tesoros arquitectónicos de Barcelona, el Barrio Gótico. Prepárense para un viaje fascinante a través de la historia y la arquitectura de este encantador distrito. El Barrio Gótico es el núcleo histórico de Barcelona y uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Su laberinto de calles estrechas y plazas encantadoras es una ventana al pasado medieval de Barcelona. Uno de los íconos más destacados del barrio es la Catedral de Barcelona, también conocida como la Catedral de Santa Cruz y Santa Eulalia. Es un excelente ejemplo de la arquitectura gótica catalana. La Plaza de San Miguel es una pintoresta y tranquila plaza rodeada de edificios históricos y callejuelas encantadoras. Su nombre proviene de la iglesia de San Miguel del año 1227, un antiguo monasterio que daba nombre al espacio. Hoy en día la plaza es un lugar popular para relajarse, disfrutar de la arquitectura medieval circundante y sumergirse en la atmósfera única de uno de los rincones más antiguos de la ciudad. El Cal es el antiguo barrio judío de Barcelona y es otro rincón importante del barrio gótico. Las calles del Cal tienen una atmósfera única, con edificios que datan de la época medieval y callejones que evocan un pasado lejano. La arquitectura aquí es más sencilla, pero igualmente evocadora, con influencias de las comunidades que una vez habitaron este lugar. La Plaza de San Neoclásica contrasta con el palacio que muestra una mezcla de estilos góticos y renacentistas. Esta plaza ha sido el centro administrativo de la ciudad durante siglos y sigue siendo un lugar vital en la vida política de Barcelona. El barrio gótico está lleno de detalles arquitectónicos encantadores, desde las puertas ornamentadas hasta las ventanas con tracerías góticas. Cada rincón revela la riqueza histórica y artística de Barcelona. Pero más allá de su arquitectura, el barrio gótico es un lugar vibrante y vivo, lleno de cafés, tiendas y vida callejera que hacen de este barrio un destino inolvidable. Espero que hayan disfrutado este recorrido por el barrio gótico de Barcelona. Si les ha gustado el vídeo no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestras próximas exploraciones arquitectónicas. Hasta la próxima.